De vuelta a Santo Domingo, ya este en manos de la Policía Nacional, el dinero sustraído mediante un atraco al Banco Popular, según Waldo Paulino, el abogado de los dos supuestos asaltantes, a quienes este lunes no se les pudo conocer la medida de coerción. Tenemos en contacto con Paola Báez en directo desde el Palacio de Justicia del Distrito Nacional, con el reporte ampliando el tema. Adelante. Gracias, muy buenas tardes. Con nuestro patrocinado, para que sepan, fue amenazado por uno de los socisos para cometer el atraco, en contra de su voluntad, esa es la realidad. ¿Ellos devolvieron el dinero voluntariamente? Lo amenazó con quitarle la vida a sus dos hijos, esa es la realidad. Sobre el implicado Eddie Emanuel Segura, alias Peluca, el jurista dijo que depositó un recurso de habeas corpus debido a la supuesta irregularidad de la prisión. El ciudadano Eddie Emanuel fue apresado el día 6 de junio, por lo que la solicitud de medida de coerción fue depositada fuera de plazo. Y en el día de hoy nosotros hemos depositado un habeas corpus a los fines de conseguir la libertad de ese justiciable, porque le vulneraron el artículo 40, numeral 5 de la Constitución, tendente al plazo de la 48 horas de ser presentado ante la autoridad correspondiente y competente. Los detenidos son señalados por asociación de malhechores, robo ejerciendo violencia y haciendo uso de arma ilegal. La audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción fue aplazada para el próximo viernes a las 9 de la mañana para que el abogado de los implicados pueda presentar sus medios de defensa. Con esta información yo retorno contigo, buenas tardes.